Acabamos con mucha alegría de dar y de anuncio a la ciudad de Trujillo, desde Trujillo para el Perú y el mundo. Chanchan ha sido reconocido como los sitios más espectaculares del nuevo mundo. Nuestras civilizaciones gestaron aquí la ciudadela más grande de barro del mundo. Debemos estar contentos, todos unirnos para seguir apostando para que nuestra ciudadela esté mejor, en mejores condiciones. Agradezco al Colegio de Ingenieros, en la persona del ingeniero Marco Cabrera, quien va a empezar una muy buena dinámica de trabajo con sus constructores, con todos los agremiados, para que ellos cuiden de no botar también sus desmontes en la vía de evitamiento. ¿Junto con qué otros lugares está incluido Chanchan? Bueno, solamente me han entregado, hay 20 lugares, no sé los otros nombres, sé que Chanchan está dentro de estos 20 lugares en el mundo. Y eso nos va a traer más turistas, eso nos va a comprometer a cuidar más. Y que además, cada trujillano debe estar pues comprometido a dar de calidad todo lo que sabe hacer. ¿En cuanto a las invasiones que se está haciendo? Bueno, eso siempre ha habido. Estamos haciendo un trabajo muy multidisciplinario, con cinco ministerios. Hemos dado la reglamentación de la ley 28.261. Estamos nada más a la espera que el Ministerio de Cultura se pronuncie. Y bueno, siempre hemos estado en contacto, felizmente, con las personas que también están esperando que se los reubique. Gracias. 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 Gracias.